Saludos amigos de Jugando Pelota Dura, hoy en Los Buenos Somos Más recibimos al Ministerio Valora Tu Vida que siempre tiene un mensaje muy importante a su comunidad y recibimos a David Méndez, este jugador valioso del día de hoy, que a través del Ministerio Valora Tu Vida han tenido un impacto significativo en diferentes áreas, no tan solo en Puerto Rico sino también allá en Orlando. Así es, nos hemos expandido hasta Orlando, hemos llevado nuestro congreso allá y de verdad que estamos súper satisfechos y emocionados porque este ministerio, el corazón, lo que queremos es bendecir y ayudar a las personas a nuestro Puerto Rico, a nuestra sociedad. Con principios y valores a través de la palabra de lo importante que es valorar nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo ese depósito y esas promesas que están ahí vigentes para nosotros. Así mismo es. Tienes muchísimas actividades, si algo caracteriza a Valora Tu Vida es que siempre tienen muchísimas actividades que tienen grandes recursos. Sí, este próximo 13 de julio, que es nuestra más reciente, nuestra más próxima actividad, tenemos el Congreso de Hombres. Valora Tu Vida, tenemos tres actividades pilares durante el año. El congreso que se da en noviembre, el Congreso de Mujeres y Congreso de Hombres. El de Mujeres ya pasó, estuvo espectacular, lo decimos en el Braulio Castillo. Este Congreso de Hombres, exclusivamente para hombres, ¿por qué? Porque los que van a hablar tienen ese target, que nosotros los hombres que tenemos nuestras necesidades, nuestra perspectiva de vida, nuestra estructura mental. Y que recientemente está este movimiento, que hay muchas conferencias para la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero también qué bueno que existe esa equidad, que le puedan brindar esta palabra de fe y esperanza a hombres, que su rol es muy importante en la sociedad. Así es, mira, el 13 de julio a las 9 de la mañana en el Comfort Inn de Levy Town. Esa es la actividad más reciente, pero también tiene otra invitación para darlo. Ah, mira, esta es como que... Que está una de las nuestras de Jugando Pelotaduras, Kimberly. Sí, Kimberly va a estar con nosotros allí. Esto es el sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Lo interesante es que para aquella persona que lo vaya anotando ya en la agenda, para que pueda participar, puede conectarse con ustedes a través de las redes sociales. Sí, Facebook de Valor a tu Vida, ahí va a encontrar todo. Todo lo que usted necesita desde posts que nosotros hacemos para mensajes también que ponemos en la página. Toda persona que desee crecer emocional y espiritualmente y recibir esta semilla buena para florecer, ¿verdad? En su familia, en su vida, en su salud. Estamos ahí a la orden, valoratuvida.com, nuestra página y el Facebook Valor a tu Vida. Así es, gracias, David. Muchísimo éxito. Que sigan teniendo más actividades de esta, verdad, porque de verdad que ustedes no tan solo se dedican a realizar actividades, sino también tienen su impacto comunitario a través de darle alimento a personas en necesidad, a personas sin hogar. Así que de verdad que conozco bien de cerca su trabajo y le aplaudo. Gracias. Que siga el Señor llevándolo a otros niveles. Amén, gracias por esta oportunidad. Y ustedes definitivamente tienen que ser parte de estas actividades de Valor a tu Vida. Búscalo así a través de las redes sociales, Valor a tu Vida. Y te invitamos a que no te despegues de Jugando Pelotadura, porque en este segmento los buenos somos más. Siempre tenemos gente linda que genera cambios significativos a nuestra isla. ¡Mira qué rico me quedó este arroz! Granocito, blanquito, sueltecito. ¡A mi María me gradué! ¡Ah, sabía yo si es que es el arroz Goya de USA! ¡Ey! Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y yo me quiero servir como dos tazas. ¡Qué rico está esto!